En su decima quinta versión de Expo Vivienda, participaron 200 expositores entre empresas promotoras y bienes raíces con más de 400 proyectos de vivienda dentro del interés social, pasando por los de interés preferencial hasta las de alto costo. Se llevaron a cabo una serie de talleres Hágalo Usted Mismo, las cuales tienen el propósito de enseñar a los asistentes a remodelar o reparar algún daño en su hogar sin necesidad de contratar los servicios profesionales de un técnico.